En pleno proceso de movimiento de tierra se encuentra la empresa Parques Johnson en el marco de la ejecución del proyecto que gratuitamente está desarrollando para reponer el césped del Estadio Municipal de San Felipe. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad, Hernán González, quien señaló que el proyecto se está ejecutando conforme al cronograma entregado por la empresa. Estos trabajos de movimiento de tierra se extenderán hasta el próximo domingo 12 de junio, para luego dar paso a la nivelación de la cancha. Del 13 al 19 tenemos la preparación de suelo nivelación, en la cual se va a trabajar todo el campo ya en la parte de topografía de la cancha, para darle los niveles ya que va a tener definitivo. Y del 20 al 26 la instalación de riego tecnificado. Ahí ya viene el trabajo ya de instalación de riego en el sector centro de la cancha. En tanto, del 27 al 30 de junio se realizarán los trabajos de siembra de la cancha, la cual en la actualidad luce una serie de ramas distantes varios metros unas de otras, con el objeto de señalar la ubicación de las estacas que fueron instaladas para efectos de colocación del riego tecnificado. Una vez realizada la siembra, viene el proceso de mantención que permita en el mes de septiembre hacer entrega de la cancha, donde además se ordenó efectuar el repintado de todo el cierre perimetral. Estamos dentro de los plazos, por eso estoy dando a conocer más o menos el cronograma de trabajo y esperamos no salirlo de estas fechas que yo les indiqué. ¿En definitiva cuándo se va a entregar el espacio? En definitiva lo tenemos programado yo creo que para la segunda semana de septiembre, si el clima nos dice otra cosa. La escasa lluvia que se registró esta semana en San Felipe no provocó ninguna dificultad en el marco de estos trabajos, sino que por el contrario facilitaron el ablandamiento de la tierra para realizar con mayor facilidad su movimiento.